buenos días y feliz comienzo de rock hoy volvemos ya por fin a subir vídeos y nosotros ahora mismo nos vamos a mi médico la revisión de la operación pre-operatorio que bueno sabéis que tenemos que perder un poquito y de la revisión a ver a ver cuánto he perdido yo ya he llegado a mi peso os lo adelanto por aquí y en estoy viendo el blog tenéis ese adelanto y he llegado al peso que tengo que perder para que me puedan operar pero bueno cuanto más pierdas pues mejor y luego bueno pues hay unos atrasos que en fin no vamos a comentar así que nada bueno pues nos vamos al médico bueno chicos pues ya he llegado a casa buenos resultados sólo os puedo decir eso y bueno pues ahora vamos a pasar la mañanica un poco y como me tengo que tomar el batido muy 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 despacio me lo voy a empezar a tomar ahora y nada vamos a continuar al día de nuevo al autobús esta vez nos vamos a otro sitio ya hemos comido hemos jugado otra vez estamos viciados y nos vamos porque yo tengo que mirar principalmente vamos a un punto comercial porque yo tengo que mirarme unos pendientes especiales para entrar al quirófano porque hay ciertos agujeros que tengo que sí o sí llevar pendientes entonces bueno pues nos vamos a eso y después aprovechamos y vamos a pasar la tarde soy un desastre se me ha olvidado grabaron pero bueno ya hemos ido a primord y hemos ido también a la tienda de piercing es que me han llamado por teléfono ya se me ha ido todo se me ha ido todo pero bueno ya hemos ido a primord y a tienda de piercing ahora vamos a peco y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. ¿Está bueno? ¡Qué rico! Te lo comes por mí. Bueno, pues ya estamos esperando el autobús. Ahí. Y nada, pues a casita. Bueno, chicos, pues ya estoy en casa. Ya embozó mi pijama. Así que ahora vamos a cenar. Y ya hasta aquí el vlog. Y bueno, chicos, espero que os haya gustado. Darle manitas arriba. Suscribiros a mi canal. Activar la campanita. Y recordar que todos los domingos aquí, a partidas de las 6 y media, en Guapa todos los lunes. No, todos los lunes, miércoles y viernes en Guapa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!